Hola, hola, ¿qué tal? Soy Eva, bienvenidos a Eva en Cusina. El día de hoy les voy a hacer una deliciosa receta de la cocina italiana. Las alcachofas a la romana. Este es un plato típico de Roma. Ahora vamos a pasar a los ingredientes. Nuestro protagonista de hoy son estas espectaculares alcachofas a la romana. Si no encuentran, usen otra calidad. Limones, aceite de oliva extra virgen, pimienta negra, ajo al gusto, sal, un ramo grande de perejil liso, yerba buena. Iniciamos a preparar. Alistamos una taza grande con agua fría y limón. Aparte, partimos otro limón e iniciamos a limpiar nuestras alcachofas. Yo lo hago de esta manera. Corto la mitad del tallo de la alcachofa, lo pelo y lo meto en el agua con limón para que no se negríe. Luego, inicio a quitar todas las hojitas duras que tiene la alcachofa y le corto la punta. Luego, termino de quitar toda la parte verde del tallo y alrededor. Abro un poco la parte central de la alcachofa y con un cuchillo pequeño inicio a limpiar toda la parte central. Inicio a sacar todas estas espinitas. Es como una barbita que tiene poco a poco. Voy retirando absolutamente todo hasta que queda limpio en el centro. Y lista mi alcachofa para rellenar. Las voy metiendo dentro de la taza con agua con limón. Esto para que no se negríen. Aquí tenemos hierbabuena, dos dientes de ajo picados y media taza de perejil picado. Ahora, revolvemos todos los ingredientes. Ajustamos de sal y pimienta negra y listo nuestro relleno para las alcachofas. Iniciamos a escurrir nuestras alcachofas una a una y las vamos rellenando. Las vamos posicionando todas boca abajo en una olla grande. Ajustamos de sal, de pimienta y agregamos el resto del picadillo que nos ha sobrado. Agregamos dos tazas de agua. Tapamos y cocinamos a fuego medio por aproximadamente 20 a 25 minutos. Están listas nuestras alcachofas. Como pueden ver queda poquísima agua. ¡Guau! Llegó la hora de probar. ¡Spectacular! ¡Spectacular!